Recientemente, Rusia ha retomado la iniciativa en su campaña militar. Iniciaron una serie de operaciones ofensivas limitadas desde el Vachon o su fracaso a la ofensiva ucraniana. Estas nuevas operaciones se han caracterizado por una intensificación de los bombardeos, cuya magnitud y frecuencia parecen escalar gradualmente. Un ejemplo es Avdivka, un enclave que ha sufrido bombardeos de tal intensidad que los lugareños y observadores han comprado sus efectos con los de un terremoto de considerable magnitud. Allí hemos visto desde artillería convencional, pasando por cohetes, bombas termobáricas, hasta misiles, drones y bombardeos aéreos. Rusia cuenta con un extenso y variado arsenal de bombas, un legado de la era soviética, época en la cual se desarrollaron numerosos tipos. Estas bombas se clasificaron según criterios como su peso, propósito y medio de transporte. Algunas eran versátiles, diseñadas para uso general y aptas para ser transportadas por una amplia gama de aeronaves. Otras, en cambio, fueron creadas para situaciones y aviones específicos. Esta diversificación en el diseño y propósito resultó en que, dentro de una misma clase, se pueden encontrar hasta 20 variantes distintas, cada una con características y aplicaciones únicas. Un ejemplo son las ya famosas FAP, o Bombas de Aviación de Alto Explosivo, una familia de bombas desarrolladas desde antes de la Segunda Guerra Mundial, que fueron diseñadas para el uso general de la mayoría de los aviones de la era soviética. En su momento, la que más destacó fue la FAP 5000, con 3200 kilogramos de explosivo que fue usada por los soviéticos durante la batalla de Kursk y en la batalla por la ciudad fortaleza de Königsberg, ahora Kaliningrado. La familia de las bombas FAP evoluciona rápidamente, de todas las formas y tamaños, para cumplir distintos roles dentro de las fuerzas soviéticas y rusas. Por ejemplo, encontramos la FAP 100, que, como su nombre indica, su peso ronda los 100 kilogramos, y se trata del modelo más básico. Con 44.9 kilogramos de material explosivo, la FAP 100 se destaca por su ligereza y dimensiones, ya que solo alcanza una longitud de 1.69 metros y un diámetro de 21.6 centímetros, y se puede lanzar desde una altitud de 12 kilómetros a una velocidad de 1.180 kilómetros por hora. Según se sabe, se estaría llevando a cabo planes para adaptar a la FAP 100, así como minas de mortero de 82 y 120 milímetros, al dron ruso Sirius, y no Kodets, desarrollado por el grupo Kronstan, con sede en San Petersburgo. El Sirius es un dron pesado que pesa 2.5 toneladas, y que, según se informa, puede transportar 450 kilogramos de armas, y permanece en el aire durante 20 horas a una altitud de 7.000 metros o 23.000 pies. Otro ejemplo es la FAP 250, cuyo peso ronda los 250 kilogramos, aunque siendo críticos, pesa 227 kilogramos. Su carga explosiva es de 100 kilogramos, mientras que su longitud es de 1.92 metros y tiene un diámetro de 30 centímetros. Aunque es ligeramente más grande y pesada, sigue manteniendo los mismos valores de altura y velocidad de lanzamiento. La FAP 250 es la segunda bomba más abundante de la familia, y con justa razón, ya que no solo es utilizada para diezmar objetivos terrestres comunes, sino que también es usada para destruir objetivos fortificados con resultados satisfactorios. Cabe destacar que el efecto de su radio de explosión llega a los 100 metros. Si bien la FAP 100 también puede hacerlo, es más efectivo contra objetivos básicos como formaciones y columnas blindadas. Sin embargo, en la reciente guerra de Ucrania, el modelo más utilizado ha sido la famosa FAP 500, cuyo modelo original, el M54, corresponde a 1954, y el cual derivó en el modelo M62, en 1962. Siendo el modelo más popular, el M62, con un peso real de 500 kilogramos, posee una carga explosiva de 213 kilogramos, y tiene una longitud de 2.43 metros y un diámetro de 40 centímetros. Fue diseñado para ser transportada de forma externa, es decir, en puntos de aclaje debajo del fuselaje y las alas. La FAP 500 estándar sigue manteniendo los valores de altura y velocidad de lanzamiento, 12 kilómetros y 1.180 kilómetros por hora. Razón por la cual Rusia desarrolló la FAP 500T. Esta clase de bomba es un poco más ligera, ya que solo pesa 477 kilogramos, al reducir su carga explosiva a 191 kilogramos. Asimismo, la carcasa mantiene sus dimensiones, pero su eficiencia al ser desplegada aumentó radicalmente, ya que puede ser desplegada a una altura máxima de 22 kilómetros, y alcanzar una velocidad de hasta 2.500 kilómetros por hora, ya que está adaptada para ser transportada por los más numerosos aviones de Rusia. Sin embargo, la FAP 500T es menos eficiente a la hora de detonar que la 500 estándar. Mientras la bomba común tiene un radio efectivo de 140 metros y puede destruir o dañar vehículos en un rango de 66 metros, la versión de mayor altitud solo actúa en un radio de 135 metros y no puede dañar vehículos significativamente. Y esto se debe a que la 500T está diseñada para destruir estructuras fortificadas, ya que puede perforar 17 metros de hormigón antes de explotar, cosa que la versión estándar no puede hacer. Como podrán imaginar, la FAP 500 es el modelo por defecto que emplea Rusia en sus operaciones. Adicionalmente, encontramos la FAP 500 modificadas con kit JDAM, que les permite cambiar su curso de caída al planear durante su recorrido, algo que ha sido adaptado también a la FAP 250. Básicamente se les instala un MPK, o de ruso, modo de lanzamiento y corrección, que es un sistema de IAGPS que sirve para dirigir la bomba a gran distancia, a lo que se suman alas para su control en vuelo. Gracias a las modificaciones dadas, las bombas ahora actúan como bombas guiadas y son lanzadas por cazas a varios centros de kilómetros, por lo que las ya pocas defensas antiaéreos ucranianas no pueden otorgar una respuesta hasta que están muy próximas a sus objetivos, cuando ya es demasiado tarde. A todo esto hay que agregar que son considerablemente baratas, incluso con el kit JDAM, por lo que le permite a Rusia desplegar una gran cantidad de munición pesada en manera eficiente. Y de esta forma, Rusia utiliza estas bombas para llevar bombardeos de saturación, los cuales buscan la destrucción de objetivos de una zona específica, o bien, diezmar las concentraciones ucranianas, como lo hemos visto a lo largo del río Níper, donde las concentraciones ucranianas, especialmente en el margen izquierdo, son diezmaras por ese tipo de proyectiles. Por ejemplo, el 24 de octubre, los grupos ucranianos fueron atacados por bombas FAP-500 en asilas en el área de asentamiento de Krynki, lugar donde los ucranianos se encuentran lanzando una serie de asaltos anfibios, los cuales, a juicios de que carecen de medios masivos para un desembarco, parecen tener por sobre todo, tintes propagandísticos. También, el 11 de noviembre, una FAP-500 estalló en el hangar de las fuerzas armadas ucranianas en Berislav, un punto de despliegue ucraniano en la orilla oeste del río Níper. Pero los ataques no solo son en el Níper, pues, el 12 de noviembre, una bomba FAP-500 impactó en el punto de despliegue temporal de las fuerzas ucranianas en Aldeo de Orekov, en la dirección de Saporije, lugar desde el cual se movilizan las fuerzas ucranianas hacia Robotino y de allá a Verbove. En Aldípica también está sucediendo, algunas fuentes han confirmado el uso de las FAP-500 modificadas contra las posiciones ucranianas en diferentes ocasiones, especialmente en la planta de Koke, al norte de la ciudad. A ello se suman reportes de impactos en Novo-Mikalivka a los de la ciudad de Donex y en Kupiang, en dirección al río Oskil. Como vemos, la táctica rusa consiste en atacar las concentraciones ucranianas, tanto de material militar como humano. Sin embargo, se debe destacar que esta campaña aérea no solo se enfoca en el uso masivo de bombas, sino que puede extender su horizonte con el uso de misiles, cohetes y, por supuesto, artillería, siendo las bombas un complemento más de esta táctica y el que usualmente más daño suele provocar. Por ejemplo, en Abdipca, esos ataques se ven complementados por bombardeos con proyectiles termobáricos, los cuales se usan para despejar zonas urbanas. También hemos visto bombas incendiarias a base de fósforo y magnesio, especialmente en áreas boscosas, munición que se usa tácticamente para despejar zonas forestales y posiblemente para crear barreras de fuego, complicando el movimiento y la logística de las fuerzas ucranianas. A su vez, estos ataques se ven complementados con munición a base de termita, la cual puede fundir metales y destruir estructuras con un alto punto de fusión, siendo utilizada para destruir instalaciones militares, equipamiento y maquinaria pesada. El uso de bombas F-500 por parte de Rusia no solo tiene un impacto destructivo, sino que también incorpora elementos psicológicos clave. Su uso genera pánico entre militares debido a su alta concentración y reduce la moral de fuerzas enemigas. Olechuk, comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, en abril, expresó en Telegram su preocupación sobre este asunto. Según Olechuk, al observar la efectividad de las bombas y la incapacidad de la respuesta ucraniana, Rusia empezó a realizar modificaciones en la producción de las F-500, incrementando su ritmo de fabricación para un uso más extendido en el frente. Existe también una inquietud creciente de que Rusia puede aplicar cambios similares a las bombas FAT-1000 M62. Esta bomba tiene un peso de 1.033 kilogramos, donde 476 corresponden a su carga explosiva. Posee una longitud de 3.56 metros y un diámetro de 49 centímetros, características que le permite causar una explosión cuya dispersión de fragmentos superaría los 190 metros. Las características del despliegue se mantienen con las de sus hermanos, claro, a excepción de la 500T. Debido a su tamaño y potencia, la FAT-1000 no es totalmente una bomba de uso general, ya que fue diseñada de forma casi exclusiva para ser transportada por grandes bombarderos, y así afrontar las mayores amenazas que un enemigo puede desplegar en el campo de batalla. Aunque Rusia las contempla para usarlas contra Ucrania, no se ha podido evidenciar su uso, ni siquiera en batallas como Bakhmut y ahora Abdiqa. Desde el 10 de octubre, Abdiqa se ha visto bombardeada día y noche por las fuerzas rusas. Nada más, el 12 de ese mismo mes, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que Rusia, en tan solo 24 horas, lanzó 36 ataques aéreos. Y no es para menos, pues esta ciudad se ha consolidado como una de las últimas fortalezas en la región de Donetsk, caracterizada por ser una ciudad soviética que fue construida con una robustez considerable, con edificios e infraestructuras diseñadas para soportar ataques y desastres, incluso, según algunas fuentes, explosiones nucleares. Durante la Guerra Fría, se consideró crucial fortalecer estas áreas a lo largo de la Unión Soviética, debido a su relevancia en la producción militar y económica. Por lo tanto, estas ciudades no solo eran centros de actividad industrial, sino también puntos clave de defensa, equipados para resistir y sobrevivir en escenarios de conflicto extremo, incluida una potencial guerra nuclear con la OTAN. Esta resistencia y diseño, heredados de esa época, que fue mejorado en 2014, siguen siendo evidentes en conflictos contemporáneos, donde su estructura y diseño ofrecen una ventaja defensiva significativa que debe ser reducida con el uso de armas tales como la FAP-500. Y de por sí, estos bombardeos intensivos han provocado que las fuerzas ucranianas no solo pierdan una cantidad importante de material para la defensa de la ciudad, sino que también los ha afectado a tal punto que la discusión entre oficiales y el alto mando se ha vuelto palpable, y muchos soldados del frente no quieren combatir si van a ser expuestos a semejante condición. Así lo mostraron hace una semana los soldados de la centoagésima décima brigada mecanizada, una de las unidades más experimentadas de Ucrania, en un video en el que critican duramente al mando militar ucraniano por sus decisiones respecto a la ciudad, afirmando que cientos de soldados ucranianos han caído en los diferentes intentos de asalto sobre las posiciones capturadas por los rusos.